El gobernador Guillermo Padrés propuso a los 31 alcaldes del PRI una mesa permanente en la que cada uno pueda tomar acuerdos con funcionarios del gobierno del estado para trabajar de la mano en beneficio de las familias sonorenses. El mandatario estatal sostuvo una reunión con presidentes municipales emanados del tricolor a quienes refrendó la visión del gobierno municipalista que él estableció en la presente administración y les propuso una reunión al menos una vez por mes con los funcionarios del estado para tratar asuntos pendientes de inversión gestiones obras etcétera. Acompañado de Alejandro López Caballero secretario de Hacienda y José Inés Palafox Núñez secretario de infraestructura y desarrollo urbano el gobernador Padrés escuchó las inquietudes de los presidentes municipales así como de Claudia Pavlovich Arellano presidente estatal del PRI y Jesús Alberto Cano Vélez diputado federal por el mismo partido. El titular del poder ejecutivo se comprometió a que en la mesa de trabajo se busquen esquemas para ver cómo si se pueden hacer las cosas y dijo encontrarán como siempre ha sido en la presente administración toda la disposición del gobierno del estado para trabajar de la mano con cada municipio en beneficio de todos los ciudadanos sin tintes partidistas.